Y esta foto que la puse al final y es que la verdad es que es para ponerse a temblar, aunque bueno, ya estamos acostumbrados. COVID-19, negacionistas, los nuevos leprosos. No hay ningún interrogante ni nada, simplemente es una afirmación. Los nuevos leprosos. ¿Cómo los países europeos están arrinconando a los antivacunas? ¿Cómo los PA, de Europa, de esa patria, que el que manda arriba es el papá, pues ha arrinconado a los antivacunas? De los VA y los Q. Ellos. Y nos han puesto pues así. Entonces, claro, los que ven estos vídeos, la mayoría se ven y dicen, hostia, tú, qué vida te llevo. Claro, pero empiezas a analizar y dices, ah, mira, este está ahí con la venda. Tiene un ojo. Pero este ojo era el mismo que veíamos en los videoclips, de eso que veíamos cuatro personajes ficticios que representaban a los cuatro evangelistas, a los cuatro. Y el primero de todos, el primer ciclo de todos, empieza con un tío así con la venda y que sale un ojo que lo destapa un cuervo, un Q. Dice, eh, caramba, caramba, pero si esto es... Es decir, somos nada. La gente lo ve y dice, pues mira, este tío es negacionista, tengo que huir de él. Ven cómo huyen de nosotros. Huyen. Ahí las señoritas con sus zapatos de tacón, oye, qué monas, estos artificiales, estos deportistas, estos... Todos huyen de nosotros. ¿No nos van a dejar caminar? ¿Nos van a aislar? Claro, uno dice... ¡Po vale! ¡Po vale! Bueno, lo importante es que así, así nos ve el mundo de los PA a los negacionistas. Así nos ven. Y ahora, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo yo veo a un negacionista? Pues le veo, pues eso, aquí, que goza la salud de un roble, como un roble, por eso está aquí, pues como el roble...